Luz García es más perra que Lassi, es más, es tan perra que come purina, eso lo sabemos. Ella ladra mi amor. Es la auténtica doggie. Habíamos comentado hace poco, menos de una semana o una semana, que posiblemente estuviese teniendo una relación sentimental con el presentador venezolano, ya radicado en República Dominicana, Daniel Zarcos. Pero interesante y tal y todo lo demás. Después de este comentario, vemos una entrevista, o tuve la oportunidad de ver una entrevista donde ella se traslada hasta Miami, donde él también trabaja, y le hace una entrevista como en un balcón de un hotel y todo, ay que chulo, que chulo, que nice y todo lo demás. La ex de Daniel Zarcos, también venezolana de Chiquinquira de Algado, estuvo recientemente en el país, y Luz García la agarró para hacerle una entrevista. Allí vemos fotografías de ambas entrevistas. ¡Oh! ¡Qué pena! Luz García con Daniel Zarcos le sacó información hablando mal de Chiquinquira. Y con Chiquinquira le sacó información hablando mal de Daniel Zarcos. Y en la cama, en la cama seguro le cuenta. ¿Tú sabes lo que me dijo Chiquinquira, Daniel? ¡Ajá! Que tú eres un tacaño. ¡Ay, papi! Yo me imagino, porque en el clarión todo el mundo sabe que ella estaba, ¿tú sabes? Resolviendo con Daniel en el tercer piso a las 4 de la mañana saliendo oculta de aquí. Entonces, Luz García lo que tú dices, juega doble play en el aspecto de que, dicen que está con Daniel sexualmente, pero también aprovecha y entrevista a la ex esposa de Daniel para Y seguro se fue para allá a entrevistarla para que le explique los truquitos por donde más raro a Daniel Zarcos. Señores, no mal interpreten las cosas. Luz García es una de las mejores periodistas. Es más, Nuria, agárrate. Ay, Ali David, te va a ir de nada. Déjame terminar. Luz García le gusta, antes de entrevistar a alguien, tener una relación íntima con esa persona para que no quede ninguna duda acerca de las preguntas que ella le haga con el público, ¿me explico? Por eso es que salen los comentarios, pero ella no se lo ha dado. Lo que pasa es que dice Luz García como Burger King que probando es que se sabe. Perra. Vamos a unas menciones.